Desde el miércoles 16 de diciembre se dio inicio a la novena del Niño Jesús, la cual se está desarrollando en cada uno de los sites de la UTPL. Esta tarde la novena lo vamos a hacer con mucho cariño en familia, en este edificio de modalidad abierta. Vamos a empezar cantando la canción que ustedes tienen, Bienvenidos Cés. Como Universidad Católica la UTPL se encuentra realizando la novena del Niño Jesús. Este acto de encuentro, oración y fe motiva al personal de la institución a vivir este adviento, que es la espera de la llegada de Dios hecho hombre al mundo. Bienvenido seas mi niño adorado, bienvenido seas mi niño de amor. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. A todos los que todavía no lo conocen, suscita muchas vocaciones misioneras y da fuerzas y valor a las ya existentes. Con cánticos, villancicos y alegría, la UTPL festeja la venida de Jesús al mundo. Este es el sentir del personal docente y administrativo en estas fechas. Campana sobre campana y sobre campana una.